que si playstation le copia a nintendo que si primero la playstation mini que si ahora el state of playstation o como muchos decís playstation direct quizás playstation direct hubiera sido muy fuerte y entonces eso sí que sí se le hubiera se hubiera atribuido como copia hola cucos que tal bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal hace unos meses un directivo de sony no me acuerdo el cual decía jamás seremos como nintendo jamás haremos lo que hace nintendo se referían a sus políticas y tal y bueno pues han ido sacando la playstation mini ahora están sacando los playstation direct y mucha gente pues bueno se le han echado encima diciendo que bueno son y copia copia y copia y que no sony que es clonino de clon bien chicos yo lo primero quiero venir a deciros que no voy a hacer hate en este vídeo sino voy a hablar de eso del state of playstation del playstation direct que va a haber el lunes 25 a las 2 del mediodía que esa es otra ponla a las nueve de la noche no lo pongas que si cucos que eso es el horario de bien pero tíos ponernos aquí aquí que nos llegue o sea que sea una hora más o menos de acuerdo para todos las dos del mediodía pues a mí personalmente me parte yo prefiero 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 por la noche lejos de todo eso sony le ha copiado a play a nintendo todos sabemos que nintendo sacó un formato pues para hablar de sus novedades y para hablar también de lo que está por llegar para conocer más en profundidad los juegos sacó un formato llamado como nintendo direct vale que nintendo direct no es un e3 que mucha gente aún lo confunde con el e3 sino que nintendo direct pues se hablan de las novedades que van a salir para nintendo y de por supuesto los próximos lanzamientos que llegaran sony dijo este año que no iba a ir al e3 muchos se alarmaron decían que sony es que no iba a tener nada y al final sony va a optar por un formato igual que el de nintendo no veremos a ver porque aún no lo hemos visto la gente está juzgando aún sin verlo pero básicamente básicamente sony va a hacer lo que está haciendo nintendo eso sí es verdad que ha cogido el formato pues más tarde o más temprano todo el mundo iba a coger el formato entonces no sé cómo decir es que no sé cómo decirlo esto de le copias le copias es relativo nintendo inventa inventa ese formato pero no quiere decir que sea suyo propio sino cualquiera puede hacerlo cualquiera puede cogerlo es lógico que sony lo viera y que dijera qué cojones voy a hacer lo mismo y al final microsoft pues será también lo mismo si es que esto va a ser así no cada vez la gente irá menos al e3 y al final lo harán así pondrán un vídeo y atacando porque es lo primero es que es muy económico se reúnen tienen proponen un día para hacerlo graban el vídeo meten lo que quieren meter dicen a la gente lo quiero ir está perfecto porque en una conferencia pues pueden salir las cosas más ya vimos a mi amonto jugando a que igual suor en la wii que las cosas no salió bien y ya sabéis que siempre las presentaciones algo puede fallar pero en un vídeo editado ya he hecho pues le dices a la gente lo que quiere oír simplemente y llanamente vas al grano y sony al final ha optado por eso a mí en lo personal chicos me parece una idea estupenda ya sabéis que bueno yo soy muy intendero me gusta mucho nintendo como podéis ver pero también me gusta sony me gustan los juegos de sony y a mí como usuario de sony me parece bastante interesante la propuesta que nos está ofreciendo tenemos a ver por qué yo prefiero esto prefiero esto hasta llegar a un e3 que anunció las novedades ha llegado a una playstation que anunció las novedades prefiero esto porque por ejemplo juegos que están por llegar a sony como por ejemplo de las sofas 2 o como por ejemplo medievil que es un título que me interesa bastante pues estaría bastante bien que le pusieran ya una fecha esos títulos y que nos enseñarán más me parece genial la fórmula de nintendo es impresionante ya lo dicho por eso me gusta tanto nintendo nintendo siempre ha sido pionera en muchos aspectos y otros pues han ido detrás y al final han cogido esos aspectos de nintendo para beneficiarse y es normal ellos inventaron la fórmula pero no decir que la fórmula es de ellos propios sino cualquiera puede usar la fórmula y en este caso me parece muy bien sinceramente lo que está haciendo sony directamente me encanta porque así podré conocer las novedades de sony a tiempo ya he dicho que no es un vídeo para echar para echar espumalajos a sony ni mucho menos que se mostrará en este sony direct yo espero que se muestre la fecha del medievil y ahora chicos ahora va a pasar a un inciso porque ahora va a pasar una cosa ahora va a pasar una cosa aquí en youtube va a pasar una cosa muchos ahora estaréis imaginando mucha gente ahora está un poco en contra de eso pero cuando cuando sony haga el direct y la gente le guste y la gente le guste ya estarán hablando le pasará lo que le pasa a los nintendo direct no que dirán que cuando cuando es el próximo nintendo direct cuando es el próximo sony direct bueno pues veréis en youtube lleno y cuando salga playstation 5 acordaos que esto va a ser va a ser sota caballo rey va a ser así que va a ser así va a ser así bueno lo primero los nintendo direct al igual que van a ser ahora los sony direct no sólo es por así decirlo unos medios de información sino que también es una publicidad que te cagas esto son y lo ha visto no son tontos han ido viendo lo han ido viendo y al fin y al cabo y al fin y al cabo pues bueno pues lo han ido cogiendo es normal cuando un nintendo direct cuando se vince nintendo direct hay mucha repercusión todo el mundo del videojuego está viendo ese nintendo direct es un evento propio de nintendo y al fin y al cabo pues sony se está haciendo lo mismo va a hacer lo mismo eso nos beneficia al usuario de sony si entonces porque estáis tan molestos no lo entiendo porque la gente está tan molesta si nintendo no está molesta y que más le da a nintendo si cogen su nintendo directo no la gente va a seguir viendo los nintendo direct que más le da a la gente que que ahora mismo sony haga nintendo que ahora mismo sony haga playstation direct y que la gente vea sus títulos pero si es que si más tarde o más temprano va a ser lo mismo te van a subir un tráiler al canal de youtube y lo vas a ver igual que más está pienso yo están haciendo daño a alguien con esto no han robado una propiedad intelectual no han robado un formato de vídeo pues no lo han robado es que no han robado sabéis lo que quiere decir que no directamente no sabemos ni siquiera cómo va a ser y ya la gente lo está juzgando esa es mi opinión no mi opinión es es la playstation mini me pareció genial ya lo dije en su día lo que pasa es que luego pasó lo que pasó no sonidas un poco a deriva a la deriva no la hizo fiel a la original chicos la playstation mini es fiel a la original porque se puede piratear que es lo que quiso sony en su día sony para que va a pagar licencias en una playstation mini si la puedes al final la van a piratear y le van a meter los jugos que ellos quieran pues ya está lo que pasa es que el precio pues las maneras sí sí son un poco son un poco pues eso descabelladas pero bueno deciros eso que que los play de los los daires de playstation pues van a estar a partir de ahora van a seguir estando y sinceramente a mí no me molesta a vosotros no sé si os molestará no molestará ventajas muchísimas nuevos lanzamientos fechas de los juegos que ya hay etc playstation 5 no creo yo creo que muchos anunciado final o final o este año o el año que viene y creo que la playstation direct digo la prestación la playstation experience es un buen sitio para anunciar la playstation 5 si esta que no vale 3 recordar que la playstation 4 vale fue fue anunciada en 93 y tal pero lo que es la consola fue mostrada en un evento propio que hizo sony como está un evento propio que hizo la propia sony entonces pues pues eso no que aún con estas muchas cosas por ver deciros que yo como ya he dicho no estoy molesto no sé vosotros me gustaría saber vuestra opinión hago un poco este vídeo pues eso para para calmar un poco las masas y hablar un poco de lo que a mí me parece todo esto que creo que la gente lo ha sacado de contexto y se le ha ido mucho a la perola ahí es donde están los nintenderos cerrados de los que a mí me tachaba y se allí están esos nintenderos cerrados que muchos a lo mejor ni serán nintenderos que simplemente lo que ellos son odio a sony gente que le tiene odio a esa compañía por h o por b y tiene que revolver el grito en el cielo y decir todas esas cosas que me parece bien me parece bien que lo haga como usuario como ya lo dicho me parece sensacional no entiendo por qué a la gente le molesta sinceramente es algo normal y que no se extrañe que microsoft pues lo haga también de aquí lo que pasa que microsoft tienen muy pocos exclusivos quizás microsoft ya se reserve para letras porque así que si quien la tiene las tiene todas de ganar se han quitado playstation que bueno canal de 3 tampoco es un premio que digas oh dios mío vamos a ganar letras aunque si es importante letras es la serie más importante de videojuegos pero poco a poco con los años está quedando un poco de lado ya que las compañías al tener sus eventos propios como nintendo y ahora playstation van a poder anunciar ahí lo que les dé la gana y quizás restarle importancia letras aún así letras sigue siendo muy importante y esperemos que lo sea pues a lo largo de la historia y nada más chicos pues pues un poco decir eso no y estaré ahí para verlo veréis mi vídeo reacción y que nada espero que son y se luzca y que por ejemplo pues a mí que me interesa lo que más me interesa antes que de las of us 2 lo siento me interesa mi débil y lo que más me interesa pues es eso que me muestren cositas de mi débil espero vuestra opinión en los comentarios por favor con respecto de educación yo siempre hago los vídeos con respecto de educación sí que por ahí hay mucha gente que no la tiene pero bueno la mayoría así que la tenéis así que nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo like comentar compartir recordar que tenemos un canal de twitch en el que hacemos directo todos los días y por supuesto por supuesto en twitter estoy muy activo en twitter y nada más nos vemos en el siguiente vídeo directo lo que haga falta adiós